Si es mi nombre, si aunque pongan esa cara, mi mamá se ensañó. Te los dejo de tarea. Tartac viene en la Biblia, a ver quién lo encuentra. Me mandan ahí un pensado, les mando un regalo, les mando un balde para que se vayan a un buffet o algo por el estilo, a ver si lo encuentran. Pero tienen de plato hasta el lunes, a ver si lo encuentran. Ok, mi nombre es Alejandro Tartac. Soy músico, mi mamá me metió a los 8 años a estudiar música. No me gustaba, ella daba clases en una escuela de música y para que mi hermano y yo no nos quedáramos en casa solos. Entonces agarró a mi, a mi carnal, agarró a mi y nos llevó. Entonces imagínense, mi mamá daba clases de lunes a viernes de música ahí en la escuela de música. Y era de toda la tarde y entonces martes y jueves, si no estoy equivocado, era cuando nosotros teníamos clases. A mi mamá me metieron a piano, no sabe que es un piano en la actualidad. Y a mi me metieron a percusiones y no recuerdo por cuánto tiempo yo iba de noche. Hasta un día que de repente la maestra, porque era maestra desde batería, se sienta en la batería, cruza las manos. Era una luz amarilla y de repente empieza a tocar. Cuando empezó a tocar la maestra, yo quedé enamorado de la batería. Y dije, wow, qué lindo. Sonaba, la escuela tenía unos tellos muy similares, los que tenían ustedes aquí. Y sonaba increíble. Y me di cuenta que el Señor me iba a cautivar durante mi vida. Y iba a trazar el rumbo, porque ahorita lo decía la hermana, tiene mucha razón. El rumbo a nuestra vida, el cautivado por momentos. Por momentos, por momentos, y yo te invito a que no pierdas esta idea. Nuestra vida es direccionada y es cautivada por momentos. Tú en algún momento decidiste venir al Instituto Canción y fue una fuchi espasa. He escuchado muchos testimonios de muchos chicos que han estado en el Instituto Canción, que están en el Instituto Canción, que en algún momento de su vida anhelaron estar en el Instituto. Y se enamoraron por algo. Yo sé que el Señor es mi equipo y te cautivó en algún momento. Entonces, bueno, te sigo platicando la historia. Me gustó la batería, empecé a tocar en la iglesia, encontré un lugar para mí en la iglesia. Alguna vez espero que me vuelvan a invitar, les platicaré el testimonio de cómo me hice músico y cómo estuve en la iglesia tocando. Y bueno, te dices de que en algún momento me gustaron los aviones. Entonces, yo tocaba la batería en la iglesia. Un día el pastor invitó al hermano de Marcos Weed allá a la iglesia, Jerry Weed. Jerry Weed es piloto por herencia de su papá. No sé si algunos conocen la historia, si no, platican. Está muy bonita, muy divertida, muy emocionante. Y entonces, un día nos sentamos y Jerry Weed se hospedó en mi casa en el evento que teníamos. Y en las cenas estuvimos platicando y platicó que él, pues, era piloto de aviones, que este, que el otro. Y, wow, yo dije. Y llegó otro, otro momento así de cautividad del señor. Yo estaba emocionado, recuerdo bien, este, que estaba emocionado. Recuerdo lo que estábamos platicando, empezamos a hablar de aviones. Y, wow, yo estaba extasiado. Y me dice Jerry, oye, tarta, fíjate que me gusta cómo tocas la batería. Les voy a decir, para que no empecemos a traernos ideas. Eso fue hasta este, y no sé cuántos años. Entonces, me dice, oye, me gusta cómo tocas la batería y yo necesito alguien que me ayude en Alusa. Alusa era una agencia misionera que él tenía. Y él estaba, él heredó el ministerio de su papá. Su papá trabajaba con las etnias en la sierra de Durango, Colima y Jalisco. Y trabajaba con la violeta. Volaban, aventaban proyectos evangelísticos, etcétera, etcétera. Visitaban y pastoreaban a otros pastores que estaban pastoreando ahí en la sierra. Y ese es el trabajo que hizo. Me dice, tal vez necesito alguien que me ayude en la oficina. Y necesitamos un baterista en la iglesia. Ahí en Betel, donde se congregaba Marcos, donde se congregó Cuando y donde se congregó Edgar Lira. Me dice, Edgar Lira es el que toca la batería. Yo no conocía quién era Edgar Lira. No van a contar esta historia, no la van a publicar. Gracias. 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 Gracias.